Sánchez Manrique Pancorbo, apodado el Loco David, uno de los presuntos responsables de la muerte de Walter Hoyarse, huyó del país. Aquí está el registro migratorio en el cual se muestra que se fue a los Estados Unidos en el vuelo 2514 de LAN Chile. Aquí está la fecha, 24 de septiembre del 2011, a las 10 y 19 de la noche del mismo sábado del día que ocurrió la tragedia, estaba Sánchez Manrique escapando del país en un vuelo de LAN Chile con destino a los Estados Unidos. Como se puede ver en su registro migratorio, él consigna abundantes viajes a los Estados Unidos, a Brasil, a Bolivia y a otros países como Panamá. Parece que se trata de una persona, de una familia con buena solvencia económica que viaja normalmente a los Estados Unidos. Lo que sorprende es la hora del viaje, 10 y 19 de la noche del mismo sábado en que ocurrió este execrable crimen, el Loco David estaba huyendo como un cobarde y con esto, por supuesto, asumiendo su responsabilidad en la muerte de este muchacho Walter Hoyarse. ¿Por qué una persona que no se siente culpable, que no sabe que tiene una responsabilidad, no escapa de esta manera tan desesperada como ha escapado del país este sujeto? Recordemos que el partido terminó... 5 y cuarto empezó el partido. 5 y cuarto... O sea que tendría que haber terminado a qué hora. 6 y cuarto, 7 y cuarto, ¿no? Pero los hechos han sucedido más o menos entre las 7, 7 y media, ¿no? Bueno, uno para un vuelo internacional tiene que estar, de acuerdo a las regulaciones, 3 horas antes en el aeropuerto. Esto significa... A partir. Que este sujeto se ha ido directamente del Estadio Monumental al estadio... perdón, al aeropuerto, donde seguramente ha comprado el boleto y ha escapado despavorido, ¿no es cierto? De una manera, como repetimos, cobarde, que hace que este hecho de sangre sea doblemente condenable. Si se tenía todavía alguna duda sobre la responsabilidad de este grupo de sujetos que aparecen en los videos, que ya han sido plenamente identificados, miembros de la barra de Universitario de Deportes... Ahora, este nuevo hecho, esta nueva evidencia, no hace sino terminar con esa duda razonable que existía. Repetimos, David Sánchez Manrique Pancorbo escapó del país luego de haber seguramente, presuntamente, producido la muerte brutal y cobarde de Walter Hoyarse.